Ahí va, pero si estoy viendo a Ayela, ¿esa es la Susana? Sí. ¡Pues si no la había visto, Luke! Sí, sí. Dale, Meni, recuerdos a tu sister, que hace Meni Meni y es algo que no la veo. ¿Tú flades bien? Mor, mor, morgut en el pueblo... Morgut. Oh, morgut. ¡Bienvenidos al mundo de los cuenticos! ¡Mía, qué mierda hace tú!